quieres saber cómo liberar espacio de la memoria de tu teléfono sigue los siguientes pasos vámonos para archivos de memoria vámonos a teléfono y vamos a buscar donde dice whatsapp en whatsapp entramos en medio y en medio buscamos por ejemplo en imágenes en imágenes en la carpeta que se llama zen estos son archivos que ya han sido enviados es decir ya no nos sirve para absolutamente nada lo mismo lo haremos con la carpeta de vídeo vamos a la carpeta de zen y listo eso es todo chao